... Isauki Superfood, ya nos da una idea de que esto va de comida, de comida innovadora, de diseño primero y luego fabricación de productos veganos. Sara Irene, gracias por explicarnos en qué consiste el maravilloso mundo de las gulas, las gambas y las rabas hechas con microalgas. Sí, Isauki desarrolla productos alternativos al pescado y al marisco e incluimos en todos los productos macro y microalgas. Y otros ingredientes como alubias, arroz... Hemos visto que tenéis gulas, yo creo que eso va a ser el producto estrella de estas Navidades. Pues sí, porque justo han salido a la venta ahora pre-campaña Navidad, ya estamos en un par de meses de Navidad, así que este año toda la gente que sea vegana por fin va a poder tener en el plato marisco vegano. Bien, decirme cómo nace Isauki, ¿a quién se le ocurre la idea de que con microalgas se puede imitar y clavar incluso el sabor de unas rabas, por ejemplo? Sí, bueno, Milos, el CEO de la startup, hace ya muchos años que no consumía carne y aún consumía un poco de pescado, entonces quería buscar alternativas para poder ser vegano completo. Y entonces pues empieza a buscar a personas de I más D que puedan desarrollar este producto. Irene y otras compañeras empiezan a trabajar en estos productos. Yo luego me uní en el proyecto y Irene y yo estamos en la parte ahora de I más D buscando nuevos ingredientes, nuevos procesos para poder realizar estos productos en el nivel de laboratorio y luego escalarlos a nivel fabricación. ¿Qué formación tenéis? Porque para estar aquí probando productos, como dice Sara, para luego poder escalarlos a nivel fabricación, ¿qué formación tenéis para estar con toda esta maquinaria que tenéis probando cosas y luego saber que más o menos se va a poder fabricar? Pues yo estudié Biotecnología aquí en la UPV y después hice un máster en Madrid en el CSIF de Tecnología y Seguridad Alimentaria y empecé a trabajar en I más D e ido cambiando empresas hasta que he llegado aquí. O sea, has trabajado en otro tipo, pero también dedicadas a la alimentación, algo tan original como esto. Pues primero estuve en una fábrica de yogures en la que también toqué un poco de yogures veganos, pero muy poquito, y luego me pasé la cárnica, que también estaba en I más D y ahí sí que hice mi primera línea de producciones de carne vegana, de plant-based. Sara, ¿tú también estás hecha para el tema vegano o venías de otra cosa? Yo estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos en Barcelona, al principio empecé en Calidad y Seguridad Alimentaria, que también te da como todos los pasos y todos los estándares que tiene que cumplir, y luego en I más D en helados, en Unilever, y también toqué alguna parte de productos veganos. Bien, yo os imagino aquí, como dos científicas probando, prueba aquí, coge algas, coge, me imagino que algún tipo de, no sé, ¿qué otros productos aparte de las algas utilizáis? ¿Algún colorante? Pues sí, pigmentos naturales, aromas naturales también, por ejemplo, colorantes como pimentón, intentamos que sea todo lo más natural posible, sí que al final es una receta viva y siempre queremos seguir mejorando y mejorando las versiones de productos que tenemos, aparte de nuevos, y eso, sí, Irene sobre todo se encarga de buscar nuevos proveedores y nuevos ingredientes. Aquí habéis reproducido a pequeña escala lo que sería una fabricación, ¿no? Sí. Que sea una batidora y lo vais probando. Al final la maquinaria industrial, sí, siempre hay una amasadora mezcladora o picadora, entonces la termomisa hace un poco toda esa función y luego, pues sí, pues nuestros productos van cocidos, entonces lo más similar era un horno a vapor, que es un poco así lo que más se nos ha parecido y luego al final el congelador, pues el congelado, porque luego tiene, o nevera, depende si va refrigerado o no, pero el proceso más o menos de lo que nosotros estamos haciendo, con esto nos apañamos. Sí, intentamos replicar eso, toda la maquinaria industrial a pequeña escala y a nivel laboratorio. Luego ya cuando estáis seguras de que esto sabe, a lo que quiero que sepa… Hemos hecho muchas catas, muchos cuestionarios con clientes y con consumidores para poder tener feedback real y luego estos productos los llevamos a nivel fábrica y adaptamos todos los parámetros de temperatura, presión y otras. Hasta que damos con que el producto es igual que el que nos gusta a nivel laboratorio. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Isauki aquí en Vic? ¿Cuándo empezasteis? En Vic, bueno, Isauki nació en febrero de 2022, pero nos hemos trasladado a Vic en julio de este año. O sea, llevamos un par de meses realmente aquí en Vic y la verdad es que muy contentas. El espacio está muy bien, las instalaciones están también bastante bien y bueno, nos están dando un poco de apoyo en cuanto a Sara que está participando en algún networking y alguna charla así. Así que bueno, de momento satisfechas con lo que nos está aportando Vic. Tramitación de ayudas y tal, es igual, sabe más Milos que es el CEO. Un poco más Milos, sí, pero al final eso, nos hemos podido adaptar el laboratorio aquí, o sea, la oficina la han adaptado como nosotros necesitábamos los recursos y justo tenemos muchas ganas de apoyarnos en todos los servicios que da Vic para poder potenciar el negocio. Estáis cómodas, por tanto, y luego de cara al exterior, afuera, ¿cómo va el producto? Comentaba Irene que lleváis algo más de un año. ¿Cómo va entrando en el mercado? ¿Qué es lo que estáis haciendo para entrar en el mercado? Pues de momento hemos empezado en unas tiendas aquí en Bilbao y en Donosti y el feedback está siendo muy positivo, hay repetitividad de pedidos, así que estamos contentos, llevamos poquito un mes y queremos eso, pues ir a pie de calle a preguntar qué opina el consumidor y coger el feedback negativo para poder seguir trabajando en los productos y perfeccionarlos, pero de momento la acogida está siendo muy positiva. ¿Os planteáis también el comercio electrónico o así? Una estara parece que tiene que estar siempre ligada al e-commerce. Pues de momento no planteamos vender nuestro propio producto porque tampoco tenemos una plataforma logística propia que nos permita distribuirlo, entonces es más fácil para nosotros tener un punto base y que se distribuya a nivel nacional desde otro sitio porque aquí no tenemos la capacidad de manejar esos volúmenes que esperemos que sean grandes. ¿Nuevos productos? ¿Qué estáis pensando? ¿Se puede adelantar algo? Ahí hay algo en el horno que esperemos que para 2024 podamos lanzarlos y sí, hay ahí cositas. Hay que decir que estando aquí, la empresa, en este módulo que tenéis asignado por BIC, la empresa huele que alimenta, huele como a domingo de rabas, una cosa así. Todas las startups cuando pasan por aquí siempre nos dicen, oye que bien huele cuando preparéis algo o nos llamáis que venimos a hacer las catas que sean necesarias. Así que sí, también eso nos gusta mucho que estamos interaccionando con otras startups, por ejemplo Bromalgae, también queremos colaborar con ellos para utilizar las algas en nuestros productos, así que esa parte de networking también nos ayuda mucho. Es curioso que dos empresas de BIC utilizáis microalgas. ¿Qué tienen las microalgas para que alguien haya llegado a la conclusión de que se pueden utilizar, en el caso de Bromalgae que ya estábamos en este programa para el tema de reducción de emisiones contaminantes y en vuestro caso para hacer productos alimenticios? Hombre, siempre han estado ligadas a la industria farmacéutica, ¿no? ¿Pero qué tienen las algas? Pues al final es un recurso muy sostenible y que tiene muchos más usos que no se está utilizando y creo que eso, que la gente está viendo el potencial y es el futuro al final. Y Sauki es un nombre que no se le suena a japonés, ¿por qué? ¿Por qué se llama así la empresa? A ver, desde el desconocimiento de Luskera y del japonés, Milo sí que vio como una fusión de la cultura mar de aquí del País Vasco y nos dice que viene de Ichasmar con un poco de japonés y le salió ahí la palabra Ichauki, pero tampoco yo soy milosa, así que tampoco... Ichaski es marisco en euskera, porque viene del mar, lo que viene del mar es Ichaski. Y Sauki... La cultura del pescado por parte de Japón, un poco mix ahí, brainstorming. Chicas, vosotros sois muy jóvenes, no sé si veintitantos años tendréis o es jovencísima. Veintiséis, sí. ¿Qué se siente trabajando en una startup, en algo tan innovador, en un sitio donde hay otras empresas que también viven con ilusión, un producto que llevan al mercado, algo nuevo? ¿Cómo os sentís? ¿Os imaginabais cuando estudiabais que ibas a estar metidas en una historia así? No, yo no. Al final, te imaginas estar en una empresa grande, haciendo todas tus funciones muy marcadas y al final lo que te da una startup es poder ser muy polivalente, al final estás en I+.D., pero también estamos participando en otras aceleradoras que están ayudándonos aquí del País Vasco a potenciar el negocio y a dar herramientas y al final aprendes un poquito de todo. Y eso es muy guay porque te da una visión de todo el proceso, desde el inicio hasta el final de la fabricación. ¿Os imagináis en un futuro fabricando esto a gran escala? Decías tú que trabajaste en Unilever, que es lo que llamábamos Agra toda la vida, que está en Leyoa. ¿Os imagináis fabricando esto a gran escala, ir a un supermercado y encontrarte unas gulas hechas de microalgas, que por cierto son más baratas que las...? Pues sí, la idea es que el día de mañana seamos capaces de abastecer a grandes superficies. De hecho, con la gula sí que tenemos maquinaria industrial, entonces sería que tenga a la gente que quiera comprar nuestro producto para que podamos fabricar más cantidad. Entonces sí que es posible. Bueno, pues entonces volveremos a entrevistaros ya en vez de como una startup, como una gran empresa. Eso, eso. Os esperamos. Estéis con brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!